Es una de las tres playas que están dentro del Parque Nacional Machalí Donde también se puede practicar o realizar snorkel o buceo Bueno, y esta es la concha Spondilus, miren, viene con todos los mariscos gratinadas en... Hola chicos y bienvenidos a un programa más Y para este nuevo video me encuentro en Puerto López Obviamente en su playa magnífica, espectacular Les cuento un dato interesante Música cultural, por favor Y es que junto a Monte Cristi y Jipijapa Puerto López es una de las tres playas o tres cantones que están dentro del Parque Nacional Machalí Puerto López por ahora o en este momento, en la actualidad donde yo grabo este video Es uno de los balnearios con mayor influencia de turistas que visitan la costa ecuatoriana Música Las personas que vienen a Puerto López pueden disfrutar de diferentes actividades Como recorridos en las islas o islotes Donde también se puede practicar o realizar snorkel o buceo Los niños y adultos se pueden bañar con total tranquilidad Ya que su mar o sus aguas son súper tranquilas Así que, ¿qué esperas para venir y visitar Puerto López? Vamos a dar un recorrido para que conozcas la playa Lo que puedes comer aquí, lo que puedes degustar Y por supuesto, un poquito más acerca de este hermoso canton Música Ustedes se preguntarán, ¿cómo pueden llegar aquí a Puerto López? O, más o menos, ¿cuánto demoramos? Bueno, para venir a Puerto López, más o menos son cinco horas y media Cinco horas por ahí Redondeando, sí, cinco horas Si vienes rápido, un poquito menos Pero si vienes en cooperativa, tú puedes tomar un bus directo en Guayaquil De la ruta Hipijapa Que te trae directamente acá a Puerto López Que te cuesta siete dólares, ocho dólares No estoy muy segura Pero también puedes hacer un... Como que entras a bordo Puedes coger un bus hasta Hipijapa Y de Hipijapa coges un bus para acá a Puerto López Así que no busques excusa, bro No tengo carro, no Pero tienes un bus que te trae directo para acá Te vas, te vienes, te bañas Come rico, la pasa sensacional Por supuesto, en la mejor playa del Ecuador Puerto López Porque Ecuador siempre primero Ecuador tiene calidad, tiene maravillas Y quien diga lo contrario Déjame decirte que estás equivocado Algo que tienes que tener claro Y es que... A ver, no sé si es momento cultural Pero pongamos la musiquita porque me gusta Y es que, por ejemplo Tú puedes estacionar aquí de nueve a siete de la noche Y pagas un dólar el parqueo Siempre vas a encontrar letreros así Que dicen que son guardias autorizados Y son los únicos que pueden cobrar del parqueo Que cuesta un dólar Aquí hay uno Del otro lado donde yo estacioné es otra persona Pero cacha eso Que no te vayan a cobrar un dólar otra persona Porque ahí está hasta la foto del señor Que sí te debe cobrar Pero esto es de nueve a siete de la noche Lo más bacán, lo más chévere Lo excelentísimo de aquí Es que, por ejemplo Todo alrededor está lleno de luces Que de noche se ve espectacular Hay lugares para tomarte fotos Estás alas Allá hay una luna, un corazón Hay muchas actividades que tú puedes hacer Sin necesidad de que te cueste algo Porque recordemos que Puerto López se caracteriza Porque aquí salen las embarcaciones Para que tú vayas a ver El avistamiento de las ballenas Eso sí, ahorita no estamos en época No estamos en temporada O sea, sí estamos en época Pero lo que mayormente vas a alcanzar a ver Es el rabito, creería yo Porque una vez fui Y eso fue lo que yo alcancé a ver Y me dijeron que en junio Julio No sé si me equivoco Es donde tú vas a ver a las ballenas saltar Y que se ve excelente Que es una actividad 100% recomendada Además también puedes ir a la isla de la plata La isla de Salango Hacer buceo Snorkel Y muchas actividades más Y obviamente ya estamos aquí en la play Y por supuesto Trajimos el paneo Aquí para que nos cruzamos Vamos a tomarnos la foto en la luna Aguanta la cámara que me voy a cambiar Una eternidad más tarde Ahora sí Aquí está para que tú te tomes las fotos en la luna Aquí en Puerto López Imagínate esto de noche con los foquitos prendidos Se va a ver más chévere Pero como estamos mitad de tarde Mitad noche Estamos como 4 o 5 de la tarde Más o menos Sirve, sirve, sirve Para tomarnos las fotos Si quieres ver las fotos en tiempo real Anda a mi Instagram SharonEstefany-123 Bien Y como yo les comentaba Les decía Les murmuraba Ya estoy como el cantinflas hablando Pero bueno En fin Para que ustedes entiendan A lo largo de la playa Vas a encontrar lugares donde tomarte fotos Que ya se los había mencionado Ahí estaba la luna Había como un arco iris Ese corazón Imagínate Otra vez Tu novio Tomate tu esposo Tú cualquier cosita Tú mejores nada Tomarte una foto Aquí queda precioso Queda increíble Vamos a seguir caminando También hay carpitas Como para que tú comas en la carpita Y seguimos con el recorrido De las fotografías Miren Vas a encontrar unas alas Un corazón Hay muchas cosas Donde tú te puedes tomar fotos Bueno Eso que lo han puesto como palmera Se ve increíble Y la musiquita mejor Está sonando bachata Por si acaso Romeo Santos Bueno chicos Y ahora sí Vamos a hacer Por fin Vamos a llenar nuestro estómago La parte que más me gusta La verdad De todos los recorridos Y es que A ver Imagínate Pegarte un viaje Hasta la playa Disfrutar de la playa Del océano De la arena Y por supuesto Comer aquí Miren Con la vista al mar Es lo máximo Lo mejor Es que por ejemplo Aquí en Puerto López Todas estas partes Tú vas a poder Tener Para poderte fotografiar Así no consumas Nosotros vamos a comer Aquí justamente Vamos a ver Qué encontramos Qué vamos a pedir Qué vamos a comer Vamos adentro Miren Ya les muestro Por el lado del frente Para que ustedes puedan ver Dónde se pueden tomar La fotografía Incluso puedes traer Hasta tu mascota Apoya hasta en el carro Pero Las personas traen A sus perritos Sus títos Súper chévere Para que vengan aquí A Puerto López Que vienes con tu Mejor es nada Tú casi algo Tú casi nada Tu esposo Tu novia Tu amante A quien sea Tú puedes traer aquí A quien sea Porque lo que ocurre En Puerto López Se queda en Puerto López Imagina Qué linda Eso Vamos a seguir caminando Puedes escoger Cualquiera de estas mesas Incluso Tienen hasta hamacas Mire Qué bacán Sentarse aquí A comer Relajarte Un ratito A matar En la hamaca Está increíble Comer Disfrutar de la arena Disfrutar de la playa Y por supuesto Con la hamaquita Oye Vamos a probar ahora Si la comida Sin darle tanta vuelta La música El ambiente Espectacular Y ahora sí Nos sentamos Vamos a degustar Bueno Yo pedí Un chicharrón De pescado Mi hermana Pidió Un camarón A panado Y por supuesto También pedimos Una concha Espondiluz Que ya la viene Trayendo Bueno y esta es la concha Espondiluz Miren Viene con todos los mariscos Gratinada En queso Está delicioso Tiene un valor De 15 dólares Se ve exquisito Ustedes tienen que venir A probarlo Aquí En Puerto López Y ya llegó Todo lo que Ordenamos Esta es la escondilu Como les dije Viene acompañada Con su arrocito En salada El patacón Por supuesto Ya está También el camarón A panado El chicharrón De pescado Y el filete De pescado Todo eso ordenamos Cada uno va A probar Vamos a ver Vamos a probar Nada más El quesito Por encima Está súper rico Este es el arrocito Allá está el camarón Que se ve pepa Esos Esta de aquí Tienen valor De 15 dólares Viene con arroz Patacón En salada Como ya se los dije El camarón A panado Tiene un valor De 7 dólares Con 50 Y lo mismo El chicharrón También Todo se viene Con su respectivo Arroz Verde Y ensaladita Para que te lo disfrutes Todito Sustos que dan gusto La temática De este restaurante Es diferente Miren Súper moradito Súper lila Con paraguas Se parece A Porto Viejo Que también es así Las calles de allá Es muy bonito Es chévere Hay unos columpios Y todo esto Te puedes fotografiar Obviamente La fotografía No te cuesta nada Si quieres consumir En cualquiera De estos locales Vas a tener comida Vas a tener bebidas Alcohol Cocteles O lo que tú quieras Aquí en Puerto López No te cuesta nada Bueno chicos Y ahora si Después del recorrido De Puerto López Obviamente No hicimos las actividades Pero Es increíble Visitar Estas hermosas Playas De Ecuador Nos vemos En una próxima Espero que les haya gustado El video No se olviden Compartir Comentar Y por supuesto A darle me gusta Al video Si obviamente Les encantó Este recorrido Tanto como a mi Me fascinó Nos vemos En una próxima Adiós Subtitulado 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 Subtitulado